GALOCHAS 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 como si fuese una especie de carrera se me ocurre nada nada con alguna como un palo lo primero que me imaginé fue fueron aves se me suena a un espacio un espacio físico me suena también a ese que me suena a que tiran galochas no sé si es eso una galocha y señalas algo